Música En Turismo Visión Argentina te vamos a mostrar la presentación de la temporada de pingüinos de la provincia de Chubut aquí en la FIT por Turismo Visión Argentina Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta Mueve Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta Mueve Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta Mueve Toda la nena del mundo, su rey Juliet, ya está aquí Amo a toda la nena que le gusta mover el cuerpo Cuando mueven el cuerpo, lo mueven lento y suave y sexy ¿Ok? Que linda estás, sin maquillaje ni más, belleza genuina, caturra a los hombres Que linda estás, sin maquillaje ni más, belleza genuina, caturra a los hombres Nena Físico genial, espectacular, físico perfecto, estupendo sin rival Nena Físico genial, espectacular, físico perfecto, estupendo sin rival Nena Dulce y linda Ben, es tu movimiento suave como el mar Nena Ben, con fuerza y pasión, es tu movimiento suave como el mar Mi nena Dulce y linda Ben, es tu movimiento suave como el mar Mi nena Dulce y linda Ben, es tu movimiento suave como el mar Nena Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta Turismo Visión Argentina se encuentra ahora en el stand de Chubut y vamos a dialogar con Carlos Sonsa Negro, el secretario de Turismo de Chubut y de Áreas Protegidas. Carlos, ¿cómo estás en esta FIT 2013 que tiene tanto colorido? Sí, la verdad que estamos muy contentos con mucha gente visitando el stand de la provincia de Chubut. Hace muy poquito hicimos el lanzamiento de Temporada de Piguinos. Ya comenzó la temporada de Piguinos en Chubut, en Punta Tombo, esperando que nos visiten los turistas. Con una inversión importante que hicimos en conjunto con el Ministerio de Turismo de Nación. Un sendero de 250 metros, con una altura de un metro. La verdad que una forma nueva de ver los Piguinos en Punta Tombo. También hoy por la tarde presentamos el libro con Pietro Sorba de las rutas gastronómicas de Chubut, corazón de la Patagonia. También poniendo en valor la gastronomía, mostrando lo que significa la gastronomía para Chubut, que va más allá de los restaurantes. Van los productores, en el quehacer de... Y la historia nuestra, muy relacionada a la cultura galesa, a la gastronomía típica del mar, pero también de la cordillera y la meseta. ¿Cómo está trabajando con el cocinero, Pietro Sorba? Muy bien, la verdad que hicimos un trabajo durante ocho meses, recorriendo toda la provincia, analizando qué destacábamos de cada lugar. Y la verdad, como decía hoy Pietro, si tenemos que destacar un producto de Chubut, creo que nos quedamos cortos, tenemos muchos productos típicos. Los mariscos, esa picada de mariscos que tenemos en la costa, que es única, diferente y fantástica a la hora de comerla, pero también del lado de la cordillera, la trucha, el cordero. Productos diferentes, con excelentes quesos, con dulces de primer nivel, así que la verdad, muy contentos estamos. Además, una provincia particular, porque no solo se preparan para el verano, sino se puede visitar Chubut en cualquier momento del año. Sí, desde la costa, como emblemático, Península Valdez, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, como entrada a esta zona de la Península Valdez, poniendo en valor todo lo que significa el avistaje de ballenas, el avistaje de fauna marina. La verdad que Treleu, un aeropuerto fantástico, cultura, un museo de dinosaurios realmente increíble. Y en el valle, toda la cultura galesa relacionada a la gastronomía. Así que, de ese lado y de la cordillera, la Comarca Andina, Esquel, La Trochita, dos parques nacionales tractores como son el Lago Puelo, que hace muy poquito nos visitó el Ministro Meyer para inaugurar el puerto, para los paseos náuticos. Y el Parque Nacional Los Alances también, un producto emblemático de la provincia. Articularmente, no me gustaría dejar de lado Comodoro Rivadavia, en mi ciudad también. Comodoro, la verdad que está teniendo una performance fantástica en los gastronómicos. Comodoro se está posicionando en los gastronómicos fuertemente. Ahora ganó tenedor de plata, campeonato de FEGRA, de chef, uno de los hoteles emblemáticos, como es el Austral. Ganó el chef de ahí, ganó el premio. Así que, haciendo un festival ahora a fines de septiembre, Comodoro Invita, un festival gastronómico que realmente va a dar mucho que hablar. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y esperemos que el turista pueda decidir viajar a Chubut viniendo a esta FIT 2013. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, difundiendo nuestros lugares fantásticos de la provincia. Así que los esperamos. Gracias. Le alogamos con Carlos Sonsa Negro para Turismo Visión Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!